Música Hermanos, que el Señor le bendiga a todos. Quiero, verdad, para la gloria del Señor contar mis testimonios desde cuando yo pues era niño. Mi nombre es Hermenegildo Gramajo. Pues venimos nosotros de una familia muy humilde, donde pues teníamos mucha necesidad así, verdad, necesidades, se puede decir así. Yo me acuerdo que empecé a ir a la escuela, empecé a estudiar, estudié mucho tiempo, estudié cinco años para ganar el primer grado. No sé qué pasaba conmigo, pero cada vez que yo iba a la escuela, no iba a la escuela, sino que pues me quedaba metido ahí en los mangales, comiendo mandarina y todas esas cosas. Se oye así como que puede dar risa, pero es la verdad, hermanos. Así yo empecé, verdad, en mi niñez. Mi papá me decía, estudia si no quieres pues agarrar lo que es un machete o un asadón y todo eso. Yo seguía haciendo lo mismo. Iba a la escuela, pero no iba a estudiar, sino que me quedaba comiendo frutas. Y cuando bajaban todos los estudiantes, pues me metía en medio de todos ellos para indicar que sí había ido a la escuela. Igual, siempre los maestros pues mandaban una carta a mis padres diciendo que yo no había ido. Así iba pasando el tiempo. De manera que mi papá pues él sí quería que yo estudiara. Incluso pues me prometieron una vez, hablaron conmigo ellos, los dos, y me dijeron, queremos que ganes este año. Y verdad, me prometieron cosas. Mi papá me dijo que si ganaba ese año, me iba a comprar una bicicleta y que me iban a hacer un caldo de gallina y tantas cosas que me prometieron. Y sí, sí, sí lo gané. Fue el único grado que gané el primer año. Y no me dieron nada al final. No hubo bicicleta y no hubo caldo tampoco. Me iba con mi papá a trabajar siempre al campo, a cortar maíz. Yo sé lo que es, que es agarrar un machete, una pala, verdad, andar entre medio de las cañas. Y así fue, hermano. Ya no seguía estudiando. Yo no estudié. Solo un primer año nada más que saqué. Entonces, pues por razones de que no había estudiado, pues no había trabajo tampoco. Había veces que solo me lo pasaba en casa y estaba haciendo nada. Yo pensaba que para mí no iba a haber futuro. Yo estaba como que en blanco, una mente blanca, como que no tenía propósitos. Como a la edad de 10, 12 años. Me acuerdo que estaba una vez acostado debajo de un árbol. Estaba yo ahí cuando apareció un familiar mío, un primo mío. Y me vio ahí y me dijo qué hacía yo ahí. Que si yo quería trabajar con él, él era panadero. Y yo le dije, pues está bien, yo voy a trabajar contigo a la panadería. Ahí empezó, empezó mi vida. Yo pensé que no había nada para mí, que no había un propósito para mí. Pero fui, llegué a la panadería y ellos me empezaron a instruir y como un aprendiz. Mi trabajo pues era barrer. Ellos hacían el pan en la mesa y yo me encargaba de barrer lo que caía de la mesa. Me acuerdo que el mero jefe de ahí se acercó a mí con un rollo de que él sale. Y me llamó aparte y me dijo, Merejito, ven para acá. Y yo fui a él y él me dijo, mira todo este dinero que yo tengo aquí. Si usted le echa ganas al trabajo, pone de su parte en aprender, usted va a ganar ese dinero. Y entonces, pues yo le dije, sí, está bien, yo voy a poner todo de mi parte. Así fue pasando, hermanos. De repente, pasaba las semanas. Llegó la primera semana de mi sueldo, que eran 20 quetzales. Pues, ¿qué son 20 quetzales? No es nada, hermanos. Entonces, mi papá pues se molestó conmigo y me dijo, Merejito, ya no quiero que sigas ahí. ¿Para qué vas a perder tu tiempo allá? Mejor vete al campo a trabajar que vas a ganar mucho más dinero que ahí. Y mi mamá, pues, ella todo lo contrario. Ella me decía, sigue adelante, mijo, no te detengas. Y a veces yo no tenía pasaje para apuntarme en un bus. Ella siempre, verdad, hacía el esfuerzo de conseguir y yo pues me iba a trabajar. Así seguí, seguí trabajando por mucho tiempo. Yo no sé lo que pasaba ahí, pero hasta ahora yo lo entiendo. De cómo Dios, este, Dios tiene planificado el propósito o un plan para la vida de cada ser humano. Habían seis, siete trabajadores en esa panadería. Mientras yo iba creciendo en la panadería y ellos, los demás trabajadores, se iban saliendo. Yo no sé cómo era eso, de ese proceso. Pero yo me daba cuenta de que mientras yo iba aprendiendo más, panaderos que tenían tiempo ya se iban saliendo. Y se iban saliendo, se salió uno. Y pues, este, llegaron los patrones conmigo, el encargado, y me dijo, Pues se salió él, ahora vas a tomar tú el puesto de él y vamos a pagarte tanto. Pues yo le dije que estaba bien y así empecé. Me acuerdo que cuando me pagaron 250 que sales a la semana, ya eso pues era una alegría, un gozo para mí. Porque, pues, ya yo veía que, pues, iba prosperando. Y de repente, este, hablábamos, ¿verdad?, con el patrón o el supervisor. Y decía, tal persona, tal panadero ya no va a seguir trabajando tampoco. Y él siempre hablaba conmigo y decía, vas a tomar el puesto y te vamos a pagar tanto. Así fue, hermanos, como, este, mi vida, en mi adolescencia y mi juventud. Empezaba, ¿verdad?, a ver, este, cómo yo iba creciendo. Y por último, yo fui el que quedé como encargado y supervisor de una panadería grande. Entonces pude recordar lo que el supervisor me había dicho. Que si yo le echaba ganas al trabajo, le ponía de mi parte que iba a ganar todo ese dinero. Y sí, llegué a ver todo ese dinero. Era demasiado dinero que, pues, yo llegué a obtener. Hermanos, este, yo pude ver, pues, cómo, hasta dónde, a qué nivel yo había llegado. Todo ese dinero que el supervisor ganaba, ya lo ganaba yo. Yo ya era como encargado o manager de muchos trabajadores ahí. Entonces empecé a tener mucho dinero. Yo ganaba, este, lo que es cinco mil quetzales, seis mil quetzales a la semana. Era bastante. Era mucho dinero para mí. Entonces, así como yo había llegado a ganar todo ese dinero, empezaron también las malas juntas, los malos amigos. Yo me acuerdo que se acaba mi semana y ya tenía muchos amigos, a la par de mí, amigos, entre comillas. Porque no eran amigos. Y decían, ¿a dónde vamos a ir hoy? ¿Qué vamos a hacer ahora? Cómprate tantas botellas y nos vamos, ¿verdad?, por allá. Y bueno, pues, pues sí, me envolvieron. Como dice, ¿verdad?, Efesios, que somos, ¿verdad?, envueltos en la corriente de este mundo. Así me envolvió el mundo. Yo empecé entonces a probar lo que es el licor. Todas esas cosas que invaden la vida del hombre afuera. De tal manera que ya no ganaba todo el dinero que yo podía ganar. O sea, sí lo ganaba, pero lo malgastaba. Entonces, tanto era el vicio que fue enrollando mi vida, todo el dinero se iba derrochando. Se iba derrochando cada vez más. En lugar de yo seguir creciendo, mi vida iba fracasando. Yo me acuerdo que una vez, tanto era que, pues, el vicio me había ya, este, ¿verdad?, embargado toda mi vida. Una vez yo me acuerdo que llegué a la panadería y llegué tomado. Llegué tomado, entonces, este, la patrona estaba ahí. Yo estaba sentado afuera y empecé, pues, me quedé tirado ahí en la pura entrada a la panadería. Estaba todo así. Usted entiende cómo vive el hombre, así tirado, todo sucio ahí. Vino la patrona y habló con todos los panaderos que estaban allá adentro. Y le dijo a ellos, saquen a Merejo a tirar a la basura. Yo no quiero aquí, a este Merejo, sáquenlo a tirar a la basura. Entonces, me sacaron, me sacaron de ahí. Había, este, un primo mío ahí, que es Wilson. Él estaba ahí y dijeron, no lo saquen. Y yo me lo voy a llevar para la casa mejor. Me acuerdo que cada vez que yo llegaba a trabajar ahí, como trabajaba en el turno de la noche, este, no hacía falta los litros de cerveza así en la esquina de la mesa. Me acuerdo una vez que hice 100 libras de pan, bolío. Tanto era la ebriedad que yo tenía que no le pude echar azúcar. Y usted entiende, cuando un pan no se le echa azúcar, sale, decir, tostado, sale duro, no sirve. Y entonces, pues, eso colmó a la patrona. Al otro día que yo llegué, me llamaron y dijeron que ya no, ya no me querían más ahí. Y que ya no, entonces que ellos iban a buscar a otro panadero. Y así fue, me corrieron de la panadería. Yo ya no, ya no pude seguir ahí porque, pues, estaba tirado tanto a los vicios. Así fue mi vida, como los vicios me iban arrastrando, los vicios me iban enrollando. Entonces, pues, me fui para mi casa, ya no tenía más trabajo. Estaba, me acuerdo que estaba en la casa una tarde, sentado en un patio, cuando, cuando de repente llegó una camioneta grande de esas doble cabina. También, este, iba ahí, este, un caballero grande, alto, pelo rubio, ojos verdes. Se bajó de la troca y, pues, preguntó por mí. Yo ya no trabajaba más en la panadería y preguntó por mí. Y dijo, este, está merejito por aquí. Pues, hermanos, pues, yo tenía miedo porque, pues, yo no conocía a ese, a ese hombre, ¿verdad? Y yo le dije, no. Entonces, dijo, sí, porque vengo a buscarlo. Dice, porque tengo trabajo para él. Pues, cuando él dijo eso, pues, entonces yo le dije, sí, yo soy. Entonces, él me dijo, pues, vengo a traerte porque tu primo me mandó por ti que te viniera a traer porque eres un buen panadero. Entonces, corriendo yo, fui a la casa y junté toda mi ropa y me vine. Me vine, me subí en esa camioneta y nos venimos a trabajar a la frontera que es, este, en México y Guatemala. Ahí estuve trabajando por mucho tiempo. Pero igual, aunque uno encuentre trabajos nuevos o haga diferente trabajo, pero el vicio, cuando envuelve a una persona o lo ata, no, uno no puede dejar esos vicios. Siempre, y aunque yo iba a trabajar allá, siempre andaba tirado los vicios, siempre. ¿Verdad? Eso es la vida del hombre que no tiene a Dios. Apenas 15, 17 años tenía yo. Me acuerdo que esos días yo me lo había pasado tomando cuando, cuando ya el día lunes, pues, mi hermano iba a dejarme al trabajo en la bicicleta. Cuando encontré a Wilson, ¿verdad? Que es mi familiar también, somos primos, lo encontré. Y, pues, él venía así, al lado contrario. Y yo iba para tomar el bus y me dijo, ¿para dónde vas, primo? Este, yo le dije, pues, voy al trabajo. Y él, pues, me dijo, sonriendo, yo voy para Estados Unidos. Y, pues, yo no le creí tanto y yo le dije, no, este, me estás mintiendo. Él dice, no, sí, yo voy para Estados Unidos. Y él me dice, pues, vamos, y vamos para Estados Unidos. Y yo, pues, me quedo mirando, ¿verdad? Porque, pues, es así como me asombró con esa decisión que había tomado. Bueno, pues, entonces, me puse a pensar. Yo dije, si me voy para Estados Unidos con él, no tengo a nadie quien me reciba allá. Pero no estaría tan mal tampoco yo ir a conocer el camino, todo México. Y después, este, me regreso y me voy solo yo. Y así fue. Pues, yo dije, voy a perder el trabajo. Igual manera, como panaderías hay mucho trabajo. Y yo le dije, pues, espérame, pues, voy a dejar la bicicleta a mi hermano y traigo mis cosas y nos vamos. Así fue, hermanos, como, pues, eh, ¿verdad? Yo pude tomar la decisión de venirme para acá. Pero hay una cosa que yo ahora, este, puedo entender que yo no entendía. Cómo Dios va trazando el camino, ¿verdad? El plan para la vida del hombre. Lo que pasa es que el hombre tiene un vacío en su corazón que quiere llenar ese vacío. Por eso usted ve que mucha gente anda de fiesta en fiesta, tratando de la manera de poder llenar ese vacío. Y así andaba yo, con ese vacío también, pensando que con ese viaje que yo iba a hacer, podía llenar ese vacío que había en mi corazón. Así fue, entonces, como tomé la decisión y no venimos. Yo me acuerdo que pasamos por muchos, ¿verdad?, obstáculos en el camino cuando veníamos de, pasando todo México. A las horas de la noche, como una, dos de la mañana, veníamos subidos en el tren. Y ese tren, pues, hacía un ruido feo, usted se imagina, sin luz, sin nada. Entonces yo decía, ahora ya me vine. Al yo pasar todo eso que me ha pasado en México, me preguntaba yo, ahora cómo hago para regresarme. Ahora, como yo ya no me voy a regresar, ¿cómo hago? Pensando que nadie tenía aquí también para recibirme. Y así fue, como llegamos a la frontera de México y Estados Unidos y llamé a un primo. Yo me acuerdo que había un primo que tenía como 16 años de estar aquí. Yo le llamé a él y él me respondió enojado y me dijo que qué estaba pasando, que por qué no le había llamado con anticipación. Y yo le expliqué, ¿verdad?, cómo estaba. Entonces, pues, él dijo, pues, sí, yo te voy a recibir. Entonces yo puedo ver lo que es la mano de Dios, cómo Dios, pues, puede obrar en la vida del hombre, cómo Dios nunca deja al hombre, hermanos, ¿verdad?, al abandono. Dios cuida siempre de nosotros, desde cuando somos niños. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y ya pasamos para este lado. Y, pues, llegué a Houston, llegamos los dos con Wilson. Y, verdad, él decidió, este, con el poco, con el tiempo, él decidió venirse para Gran Rapids Michigan. Y yo me quedé allá, tuve como un año y medio. Entonces, este, ya estando él aquí, yo creo que él le avisó a los otros primos que yo tenía aquí. Le contaron de que yo era un buen jugador y que jugaba muy bien el fútbol. Pues, entonces, ellos tenían, para esa fecha, ellos eran técnicos de un equipo, pues, y empezaron a preguntar por mí que dónde yo estaba y que, pues, hasta llamándome. Me llamaban y decían, mi hijo, ¿cómo estás? Vente para acá. Y empezaron a rogarme que me viniera para acá. Que me pagaban el pasaje y todo eso. Y me convencieron. Vine para acá, ¿verdad? Como me trajeron como un buen jugador. A la hora de estar en el campo, ellos vieron que yo no daba la talla. Entonces, pues, ya me sacaron, ¿verdad? Me pusieron así de la banca. Y, pues, no es tanto, ¿verdad? Lo que es, qué buen jugador era yo. O cómo era yo. Sino que Dios me estaba trayendo a sus caminos. El Señor me quería alcanzar. El Señor quería obrar en mi corazón. Y así era como Dios venía obrando. Como Dios venía tratando. Y, pues, como vieron que yo no jugaba bien, pues, ya no me tomaban tanto en cuenta. Igual manera, aquí también vine a caer en los vicios. Andaba tirado en los vicios. Yo me acuerdo que el primo, mi primo Wilson empezaba a llamarme. Y decía, este, Mere, vamos a la iglesia hoy. Yo le decía que sí, pero cuando él pasaba por mí, yo me escondía. Yo le decía a los demás, díganle que no estoy. Que me estoy bañando. O que no estoy simplemente. Y así, él pasaba. Y se venía. Volvía otra vez. Entonces, decía él, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Yo le decía, está bien. Pero a la hora de la hora, yo ya no venía. Entonces, pues, tanto que él me llamaba y insistía que yo viniera a la iglesia, pues, un día yo dije, pues, vamos a ir a ver qué hay ahí, ¿verdad? Vamos a ir a ver qué tanto. Él me está insistiendo ir a la iglesia. Y yo le decía, pues, sí. Este, pasa por mí. Bueno, llegó el día en que sí, yo quise, pues, venir a la iglesia. Mira, hermanos, jamás en mi vida yo había visto una iglesia como esta. Como, ¿verdad? Como de qué manera se sirve a Dios. Y cuando yo entré, pues, estaba una alabanza de adoración muy hermosa. ¿Verdad? Este, que cuando yo entré, sentí que algo en mi corazón, mi corazón se empezó como a desboronar. Y yo llegué ese día y me senté. Y yo no sé qué pasaba, pero cada vez que yo venía aquí, a este lugar, empezaba a derramar mi alma. Empezaba a llorar, ¿verdad? Y, pues, así. Pero estaba duro de corazón. Yo no quería aceptar, pues, de que Dios me estaba atrayendo a sus pies. No quería aceptar de que Dios estaba tratando conmigo y que Él quería tratar conmigo. Yo me iba otra vez para la casa, pero me iba pensando en eso, ¿verdad? De cómo se servía a Dios aquí. Y, pues, seguía en lo mismo. Volvía otra vez a llamarme Wilson y yo le decía, pues, sí, pasa por mí. Y me escondía nuevamente y, pues, me volvía a convencer otra vez. Y, pues, venía otra vez. Y cada vez que llegaba a este lugar, a llorar otra vez. Yo empezaba a llorar. Y, verdad, yo me acuerdo que nuestro pastor, en sus prédicas, él empezaba a decir, joven, pues, ya deja los vicios, ya deja de estar endrogando, ya deja de estar tomando, ya deja, el diablo te tiene así, Cristo te quiere libertar. Entonces, cuando terminaba el culto, pues, pues, yo, como uno tiene una mente natural, como cualquier persona que no tiene a Dios, pues, tiene una mente natural. Saliendo del culto, pues, yo hablaba con Wilson y yo le decía, mira, no le estés contando nada de mi vida al pastor, yo le decía. Y él, pues, me respondía, él decía, pues, yo no le estoy diciendo nada al pastor. Y siempre, verdad, que yo llegaba acá, pues, me tocaba la palabra, los cánticos me quebrantaban y siempre Dios hablaba a través de nuestro pastor. Tanto era el corazón duro que yo tenía, que llegó el momento, pues, yo digo así, llegó el momento en que Dios quería obrar, porque yo no quería abrirle mi corazón a él. Y llegó la hora donde, pues, uno ya no haya qué hacer, que Dios lo pone a uno contra la espada y la pared, como dicen, verdad, muchos. Me acuerdo que un día sábado, un día sábado empezamos con todos los amigos a hacer ahí, verdad, otra vez esas juntas donde se bebe y todas esas cosas. Tanto era lo que se había bebido que dijo uno, yo voy a poner frijoles arriba para que se cosa. Y mientras todos estaban ahí, verdad, este, bebiendo y comiendo, la olla se iba consumiendo cada vez más. El agua se estaba terminando. Empezó entonces esa olla a tirar humo, a arderse en llamas. El humo salía por la ventana y cuando yo quise entrar, no se podía entrar, pues, el humo tenía lleno toda la casa. Entonces, yo me acuerdo que subió ese día el dueño de la casa, muy molesto, y dijo él, este, me acuerdo de su palabra, que él dijo, yo ya me cansé de ustedes, dijo él, yo ya me cansé de ustedes, ya les he dicho a todos ustedes que ya se calmen, que dejen de estar haciendo escándalos aquí en mi casa, pero no han obedecido, dijo él, ahora sí, se me van de la casa toditos, no quiero a nadie aquí, y ya para tal fecha ya no los quiero aquí. El hombre estaba muy molesto. Y, verdad, este, empezaron todos, pues, ¿para dónde te vas a ir? Yo me voy para con mi primo, otros decían, yo me voy para con mi tío. Así, hermanos, ellos decían, yo me voy para tal lugar, pero yo no tenía para dónde irme. Yo me acuerdo que yo decía, hijo, ¿para dónde me voy? Empecé a juntar el poco ropa que tenía, que no tenía mucho, pues, yo me acuerdo que a todos se habían ido, y yo solo me había quedado, no había nadie con quién irme. Y, pues, cuando yo me doy cuenta, pues, el teléfono empezó a sonar, y Wilson me estaba llamando y me dijo, este, ¿qué te está pasando? Yo le dije, pues, nos corrieron de la casa, yo no tengo para dónde ir. Y él me dijo, pues, si querés venirte para acá a la casa con nosotros, dijo, pues, yo te voy a traer, pero eso sí, pues, aquí hay reglas, dijo él. Pues yo le dije, sí, está bien, está bien, ven por mí, yo me voy a vivir con ustedes. Ya estando, pues, en la casa de ellos, pues, yo me acuerdo que el hermano Rodrigo empezó, pues, a hablarme y a decirme las reglas de la casa, aquí no se fuma, aquí no se toma, aquí no se hace estas cosas. Pues, este, yo entendí que ya era propósito de Dios que yo le sirviera a él ya. Este, me acuerdo que una vez, este, verdad, estaba yo ahí, nacía sentado, y el hermano Rodrigo vino y me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Pero yo estaba llorando ya con mi corazón quebrantado, yo no, este, no esperé dos veces. Yo me levanté y vine, me arrodillé y acepté a Cristo en mi corazón. Yo me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, hermanos, eso fue lo más lindo, lo más maravilloso. No se puede comparar con nada en este mundo. Este, yo me acuerdo que, que, verdad, hicieron la oración por mí y yo dije, sí, acepto a Cristo en mi corazón. Entonces, yo con mi corazón quebrantado, terminó el culto, hermanos, y yo seguí todavía ahí en el altar, postrado, llorando, dándole gracias a Dios. Entonces, yo ese día tomé la decisión de servir a Dios, verdad, el resto de mis días, de entregar mi corazón a Dios. Y desde esa fecha hasta hoy, verdad, fue como Dios fue obrando en mi corazón. Fue la manera de que Dios trató con mi vida. Y vivo agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho. Con mi vida no hay manera, verdad, no hay forma como pagarle a Dios tantas cosas que ahora he hecho nosotros. Me acuerdo que fuimos del templo, este, íbamos con el hermano Rodrigo ahí en el carro. Yo quería salir del carro, quería brincar del carro y gritarle al mundo entero de que hay un Dios verdadero, hay un Dios que cambia al hombre, verdad. Cuando el hombre dice, este, no hay esperanza, pero en Dios se encuentra la esperanza. Así, he venido sirviendo a Dios de hace 15 años y el Señor hasta aquí me ha ayudado, me ha dado la fuerza para seguir perseverando. Y, verdad, Dios me ha bendecido de gran manera. Yo me acuerdo que venía yo al trabajo, a la panadería, pero había, antes de abrir la puerta, pues estaba una persona ahí tomada en la puerta. Yo me acuerdo que yo bajé del carro y me bajé molesto porque él también estaba tirado ahí, este, todo sucio, verdad. Y entonces yo abrí molesto y pasé. Cuando solo entré a la panadería, el Señor empezó a ministrar mi vida. El Señor me empezaba a hablar a mi corazón y Él me decía, acuérdate dónde tú estabas, acuérdate de dónde yo te saqué, que tú también estabas así, verdad, tirado. Entonces, mire, este, hermano, Dios trató conmigo de una manera especial y yo, este, salí corriendo de la panadería a buscar al hombre. Cuando yo viviendo, él ya no estaba, él se había ido. Me monté en el carro para irlo a buscar, lo busqué y nunca lo encontré. Hermanos, este, verdad, es una experiencia que el Señor me ha dado en el camino del Señor. Pues de mi parte, de mi persona, también instar, verdad, a los hermanos, a cada uno de ellos, que, pues, este, no tomemos, verdad, en vano a las personas que están así o no nos pasemos de largo, siempre démosle una palabra de esperanza, una palabra de, verdad, de salvación, porque así como nosotros estábamos antes, este, verdad, así estaban a nosotros antes, así Dios nos sacó y nos rescató de esa manera en la cual estábamos nosotros. Así, en el proceso de toda mi vida, Dios me ha bendecido también de una manera grande con mi esposa y mis hijos. El Señor me ha regalado, este, dos hermosos hijos, Santos y Emily, y mi esposa Elizabeth. Quiero agradecer a Dios por sus bendiciones, por sus infinitas misericordias. Y aquí estamos, seguiremos hacia adelante, verdad, sirviendo al Señor como familia. Es la satisfacción más grande que hay en mi corazón de que estamos sirviendo como familia al Señor. Gracias le doy al Señor por tanto amor. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos.